Hola a todos, en los próximos minutos vamos a comenzar a estudiar un poco de filosofía política. Por eso nos vamos a centrar en un personaje clave para poder entender el desarrollo de la filosofía política posterior. ¿A quién? Bueno, a nuestro amigo Platón, del que ya hemos hablado en varios videos. Recordemos que Platón nace en el año 427, en plena Guerra del Peloponeso, como Guerra del Peloponeso, al cual le hemos dedicado un video en especial. Los invitamos a nuestra sección de historia a que lo vean. Recordemos esta Guerra del Peloponeso que se desarrollaba desde el 431 al 404 a.C. Entonces, claro, esta Platón se va a encontrar a lo largo de su vida en un periodo viendo a su Atenas en decadencia. Y será en el famoso periodo de madurez, periodo de madurez, en donde Platón va a redactar, a escribir La República. Esta obra que estamos viendo aquí, en la cual nos centraremos, La República, para poder esposar las premisas principales o la idea que tenía Platón con respecto a la justicia, al Estado y otras cuestiones propias de la filosofía política. Ahora bien, como decíamos, en La República, obra redactada en este periodo de madurez, que para que ustedes se ubiquen, se hará entre el año 385 y 370. 385 y 370. Aquí, entonces, lo que va a redactarnos Platón es, si se quiere, las bases para un Estado ideal. Muy bien, entonces, vayamos ya mismo, por ejemplo, a lo que nos postulaba Platón en el famoso libro 2 dentro de la obra. La obra, entonces, como vemos, está separada por libros. En este libro 2 aparecerá un interlocutor muy interesante, que es ni más ni menos que Glaucón. Glaucón, como decíamos, uno de los interlocutores, se va a preguntar cuál es la naturaleza de la justicia. ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? Muy bien, así entonces, viendo, analizando la cuestión, va a sostener que se ama la justicia, no por ser un bien en sí misma, sino en razón de la imposibilidad en que nos coloca de dañar a los demás. Entonces, se ama la justicia, no por miedo a cometerla, como vemos, sino por miedo a que recaiga en nosotros. Pero la cuestión sigue, ¿por qué? Porque Platón sostiene que la justicia va a ser la virtud política por antonomasia, por excelencia. Virtud política por excelencia. ¿Y qué nos va a decir con respecto al estado? Bueno, recordemos que para Platón, Platón nos hablaba del alma. Entonces, Platón nos va a decir que el estado es un eco o reflejo del alma. Entonces, un estado que no es justo, nos va a decir, no es un estado. El estado, entonces, es justo. De no serlo, no es un estado. Entendiendo, como veíamos, que el estado es eco o reflejo del alma y que la justicia es inherente al alma. Muy bien, sigamos adelante con este pensamiento político en Platón. ¿Por qué? Porque siguiendo esta idea, Platón nos va a decir que un estado sano es aquel en el cual sus ciudadanos cumplen la función que les propia. Un estado sano, aquel en el cual sus ciudadanos cumplen la función que les es propia por naturaleza. Y ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere con esto. Porque entonces, lo que va a hacer Platón es seguir esta idea en el libro cuarto. Entonces, vayámonos al libro cuarto. En el libro cuarto, nuestro amigo ateniense nos va a decir que hay en el alma del individuo las mismas partes y en igual número que en el estado. Hay en el alma. Del hombre, del individuo, las mismas partes y en igual número que en el estado. Las mismas partes. Vamos tomando nota para poder comprender esta cuestión. Entonces, siguiendo esta idea, lo que va a hacer nuestro amigo Platón es distinguir tres tipos de ciudadanos. Según su clase, partes del alma que les propia y virtud. Parte del alma y también la virtud que les propia según su clase y parte del alma. Entonces, así vamos a hacer de la forma más prolija un gráfico y vamos a completarlo. Tenemos la primer clase de hombre que él basándose en un mito fenicio va a hablar de estos tres minerales que se encuentran presentes en la tierra. El bronce, la plata y el oro. Entonces, la primer clase, vamos a ponerlas de forma descendente. La primer clase, de forma ascendente, perdón, la tenemos por el lado del oro, el hombre de oro, que es la parte del alma que le corresponde a la parte racional, es decir, la parte del cuerpo la ubicamos en la cabeza. Y este hombre de oro, racional, es un hombre que tiene la virtud de ser prudente. Luego tenemos una segunda clase de hombre, vamos en forma descendente entonces, que es el hombre de plata. Al hombre de plata le corresponde el alma, la parte del alma irascible. irascible, irascible, y tiene la virtud del coraje. Al hombre de bronce, que es la última clase, yendo de, claro, está mayor a menor, le corresponde el alma concus, visible, concus visible. Y la parte, la cualidad, la virtud que le toca, es la de la templanza. Muy bien. Los de bronce, les cuento cuál va a ser su naturaleza, el cargo que van a ocupar en la ciudad. Los de bronce van a ser, vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan tomar nota. Los de bronce, entonces, serán los artesanos y comerciantes. Los de plata serán los guardianes, los soldados, guardianes y soldados. Y los de oro serán los arcontes, los arcontes, que se van a ocupar de la administración del estado. Muy bien. Entonces, vemos así como entonces, la justicia va a consistir para Platón en que cada uno se ocupe de lo que le es propio. Una ciudad justa, dice Platón, supone un hombre justo. Y recordemos, un estado que no es justo, para Platón no es un estado. Hay muchas cosas más que agregar con respecto a la república. Si ustedes se han acercado a la obra, tienen alguna duda o algún tema que quieren que toquemos, con gusto lo haremos en un próximo video. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias.